Simplificando la expresión se obtiene, esto es una división de fracciones algebraicas, esto es una diferencia de cuadrado, raíz cuadrada de cada término, con positivo y con negativo. El denominador es trinomio de la forma que lo puedes hacer por aspa simple o directamente raíz cuadrada de aquí, el signo lo copias, aquí anotas la misma raíz y luego menos por menos más, buscamos dos números que de 6, sería 3 por 2, 6 y restado me tiene que dar el menos 1 de ahí. La división lo convierte a por invirtiendo la fracción y de esa manera ya podemos simplificar numeradores y denominadores y ya está el resultado, mira, estos se van con este, este se va con este, esto se va con esto. Si todo se simplifica es como dividir algo entre lo mismo, el resultado es igual a 1, así de sencillo este ejercicio.